Y le vamos a preguntar a ella también si tiene una canción así que la hace sentir. Ah, la hace sentir. Ya está, me parece el contacto telefónico. Toni, ¿estás del otro lado? Hola, ¿cómo ando? Hola, Toni. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Todo tranqui. Hoy estamos con una consigna del día, pero antes tenemos que preguntar. ¿En Buenos Aires está lloviendo? Chicas, non-stop. No para de llorar desde hace no sé cuánto. Ya no saben lo que es el sol, ¿no? No, para nada. O sea, no está lloviendo fuerte, pero ¿vieron esa lluvia constante? Claro, que es peor, molesta. Sí, igual, o sea, yo desde mi privilegio de estar dentro de mi casa, la disfruto. A mí me gusta mirar por la ventana porque llueva. Sí, sí, a mí también. Porque siento que es como un cambio de rutina, de que nunca llueve, nunca llueve, de repente, chau. Lluvia es como, no sé, algo distinto. Bueno, y estamos con consigna del día justamente de eso. Decidnos el top 3 de comidas ricas de días lluviosos que te gusten a vos. Uy, de día lluvioso. Puede ser tanto para la merienda como para... Sí, cualquier, cualquier alimento que se consuma. En general, en general. Ok, me parece, debe haber salido mucho la torta frita. Sí. Bueno, pero vos sabés, Toni, ¿cómo se comen las torta fritas en Buenos Aires? Porque son diferentes de las de acá. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Debo decirlo. En Buenos Aires son grandotas y chatitas y acá son más bien, más chiquitas y gorditas. O sea, esponjotitas. No, no, acá son chatitas con un agujerito en el centro. Sí, pero eso es una donut. No. Son hiper chatas. Es claro, chatitas y en mi caso con azúcar. Vamos, Toni, vos sos de las mías. No, pero a pará. En sus caras. No, pero a pará, Toni, vos, la discusión no es esa. La discusión no es esa, Rochu, la discusión es si la masa es dulce o salada, Toni. Y no, 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 la masa es salada. Ah, bueno, esa es la discusión. Y otra, y otra que pienso yo es, la persona que hace tortas fritas, tiene que hacer las tortas fritas todas iguales, o sea, saladas. Después cada uno le pone azúcar, ¿o no? Sí, el azúcar es un agregado personal. No me sueltes la mano así, Toni, no me sueltes la mano así. Esa es la única del mundo, Rochu. Por favor, yo no lo puedo creer. Bueno, Toni, hoy estamos acá para, perdón, para hablar acerca de una serie argentina, que ya la veníamos diciendo hace varios días. Se lo pedimos nosotras. Le dimos tiempo a los oyentes para que la puedan ver, además. Hoy vamos a hablar de esta serie que salió hace poquito, ¿no? Sí, hace unas semanas nada más. Así que sí, yo creo que la gente ya la debe haber visto, porque tampoco son tantos capítulos, son ocho nada más. ¿Ustedes la vieron? Sí, 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 sí. Yo sí la vi. Sí, 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 tremenda. Aparte duran poco, duran entre 35 y 45 minutos más o menos cada capítulo. Sí, sí, son cortitos. No sé si está tan bueno eso, porque como que te dejan ahí, viste, respectante y te obligan a ver el siguiente y el siguiente es cortito también, entonces es como un círculo vicioso. Sí, 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 es lo que la hace muy adictiva y más cuando queda como algo por resolver para ver qué pasa en el capítulo siguiente, eso está bueno. Sí. Bueno, ¿a ustedes les gustó? Sí. Sí, sí, en línea generales sí. Aprobado. Ok, ok, bueno. ¡Amito! Vamos a ver cómo llevamos adelante esa columna, chicas. No, a mí me re gustó. No. No, bueno, a mí yo no sé si es que me re gustó, la volvería a ver y la súper recomendaría. Yo sí. Sí, pero yo también estoy en lo mismo que Sabia, no es que me re gustó, sino que aprobada. Bueno, Toni, hablemos nosotras dos. Ah. No, o sea, a Toni no le gustó, seguro. Claro. Comentanos vos, Toni, a ver. A ver, yo creo que hay cosas buenas para decir, cosas malas para decir, como todo contenido audiovisual. A mí particularmente me empezaron más las cosas negativas. Oh, la pu. Ajá. ¿Qué pasó? Por ejemplo... Pero voy a tratar de ser justa y hablar un poco de todo. A ver, si les parece, hacemos un repaso rapidito de qué se trata para quienes están menos despistados con esta serie. Dale. Recordemos que los guionistas son Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeiro. Claudia Piñeiro es una muy buena escritora, guionista. Marcelo Piñeiro ha hecho grandes películas, que él también es quien dirige. Bueno, y esta historia habla de un pastor evangélico. Digo evangélico porque me han dicho que está mal decir evangelista, pero todo el mundo dice evangelista. Estoy un poco confundida con ese término, así que bueno, si hay alguna gente que ahí me quiera desaznar, genial. Ok. La cuestión es que este pastor se postula como vicepresidente de un político que, bueno, va con este partido religioso. Sí. Entonces, en primer capítulo arranca con todo, vemos que en un acto de campaña alguien se sube al escenario, acuñala al candidato a presidente y lo mata. Así arranca. Sí, sí. Y bueno, claramente trata de temas como la religión, la política, el poder, la familia, la traición, entre otras cosas. Todos los condimentos que voy a decir, bueno, esto está interesante. De hecho, yo cuando vi el trailer, dije, bueno, esto puede estar muy bien, más porque es una alta producción de Netflix. Se ve que hay mucho dinero puesto ahí. Y eso se nota mucho también con el tema del elenco. Tremendo cast. Sí, 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 te das cuenta, sí. Toda gente muy conocida. Tenemos a Diego Peretti, al Chino Darín, Nancy Ducla, Joaquín Furrier, Peter Lanzani o Nico del Caño. ¡Naco! O Nico del Caño. Muy parecido. Nico del Caño se ha inspirado por la actuación. O Peter Lanzani por la política, no se entiende. Bueno, está Mercedes Moral, Bea Aspineta, Nico García Ciún, Sofía Gala, Alejandra Aguada, Daniel Panedo. Bueno, nada. Tremendo. Muchos son un hombre de... Reconocidos. De gente que es súper conocida. Sí. Sin embargo, a mí me parece que gente muy talentosa no se termina de lograr de lucir en sus actuaciones. Y yo no pienso que sea culpa ni de los actores ni de las actrices, sino que para mí la serie tiene problemas de guión y de dirección. A ver, ¿cómo cuáles? Haría quedar mal hasta la mismísima Meryl Streep. Aunque no creo que Meryl hubiese aceptado un poco. Pero era el reino igual, pero... Nada, eso me resulta un poco decepcionante, porque esta dupla del espineiro han hecho buenos trabajos, ¿no? Y saber que iban a sacar una serie con tan buen elenco era muy prometedor. Pero nada, lo que yo pienso que pasa con los diálogos es que en general son muy poco verosímiles. A mí me resultaba un poco irritante esto de que sobreexplican mucho todo. Ya lo he dicho en varias columnas, ¿no? Que es una crítica que suelo hacer. Por ejemplo, termina el primer capítulo con toda esta situación de que matan al candidato a presidente. Y al capítulo siguiente arranca Pérez diciendo literalmente, mataron a mi compañero de fórmula. Yo estaba ahí al lado. Y es tipo, bueno, ya sé, lo acabo de ver, no hace falta que me lo cuentes y me lo sobreexplicas en el diálogo. Es algo que se podría tranquilamente ahorrar. Claro. Y ahondar en otras cosas. Claro, como a veces menos es más. Pero yo tengo la sensación de que a veces hay algo ahí de subestimar la inteligencia de los espectadores, ¿no? Como si de otra forma, si no lo recalcasten y repitiesen, no se fuese a entender. Cuando sí, te entendía tranquilamente. Y nada, además me parecen medio aparatosos los diálogos, porque es como si tratasen de exportar situaciones de afuera, yanquis, como formatos yanquis, y adaptarlos a nuestra habla argentina, que en la vida real no es así. Y casi en ningún momento eran conjerga argentina. Por ejemplo, en Ocupas, para dar un ejemplo contrario, eso está súper presente. No te quedan dudas de que son argentines. Claro. Ni siquiera te quedan dudas de que son porteñes, ¿no? Esta serie, en cambio, no tiene nada, a mí parecer, identitario. Que vos digas, uh, esto es re, de acá es re nuestro, me re identifico. Claro. Claro, como que tienen el lenguaje argentino, digamos. Ocupas, por ejemplo, ¿no? Esta serie, ¿no? Y esto es más neutro, por así decirlo. Claro. Más el lenguaje neutro ese que encontrás en los, en los, en las adaptables de otras películas. Claro. Es como un formato que lo podrían comprar para hacer su versión en otro país y no habría que cambiarle casi nada para adaptarlo. Claro. Yo creo que esto, esto creo que tiene que ver con que la búsqueda es que se pueda vender afuera del país esta serie también, ¿no? Que se vean otros países. Y, bueno, a ver, está bien, si ese es el objetivo probablemente funcione, pero para mí eso se paga con un costo, y ese costo es que esta serie no va a quedar en el corazón de los argentines, como si ha quedado ocupas de los simuladores, por ejemplo. Claro. Entiendo lo que decís, pero también voy a hacer un paréntesis, porque una cosa muy argentina que pasó en esta serie es el soundtrack. Creo que la musicalización y eso fue muy buena. No me acuerdo qué tipo de música te acordamos. Y mucho del trap, también del rock nacional, se ha escuchado en varios de sus capítulos. Por ejemplo, ahora puse el tema de voz, que también se escucha mucho, la canción inicial es de Casu. Entonces, eso se puede como tomar, che, esto es bien argentino. Por eso hago ese paréntesis. Sí, 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 obvio. Sí, tal cual. Pero bueno, son decisiones, ¿no? También, como la búsqueda probablemente haya sido esa, que se pueda ver en otros lados y que también se entienda perfectamente qué es lo que está pasando. Y que se sientan identificadas desde otros lugares también. Bueno, otra cosa que pasa es que a mí me pareció que introducían ciertos conflictos que después nunca se terminaban de desarrollar, ¿no? A eso me refiero con problemas de guión también, no solamente en los diálogos. Cuestiones que quedaron colgadas y que vos decís, che, pero ¿para qué te contaste esto? Si no va para ningún lado ni la relacionan con la trama. Totalmente. Ejemplo, sin espolear demasiado, ¿no? La pastora que en un momento se saca lo que pensábamos que era el pelo, que resulta que es una peluca y se muestra que está enferma. Evidentemente. Que también creo que el pastor le dice que no está teniendo convulsiones, una cosa así. Y voy a decir, bueno, ¿pero para qué me están contando esto? ¿Están tratando de que yo empatice con esta mujer? ¿O a dónde quieren llegar con esta línea de la historia? ¿O qué es lo que tienen? Porque después no siguieron más esa partecita, digamos. O sea, se mostró en ese momento nada más lo de la pastora, pero después, digamos, el tema ese de ella no lo siguen más. Claro, es como que tenemos que adivinar, che, ¿tiene cáncer? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Por qué se le cae el pelo? Pero es verdad, en ese sentido, que no profundizan. También se me viene a la cabeza, por ejemplo, lo de la hija de la pastora, Vera Espineta, que... Tal cual. Nada. No sabemos qué es lo que pasa con ella. Sabemos que va a haber una segunda parte del reino, pero también termina como... ¿Y qué pasa acá? ¿Quedó metida en la iglesia? ¿No quedó? ¿Se va? ¿Se queda? Es como... Si, en eso concuerdo. Y que parece que se autoflagelaba por un comentario que hace un momento. Claro, sí, 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 sí. Que tampoco lo desarrollan ni lo profundizan. También está el tema de la fiscal cambia, que tiene este tema de que no puede quedar embarazada. Claro. Es como... ¿Para qué me lo estás contando? Es como que a mí me resulta como que me distrae, me dispersa, me despista, porque no entiendo que... ¿A qué quiere decirle presta atención? ¿O a dónde va a ir esta historia? Hay como un problema para mí en la presentación y más que nada el desarrollo de los personajes, que quizás, ojalá, planeen continuarlo en la segunda temporada, que claramente ya se confirmó que va a haber otra, pero me parece que es un error no haberlo concluido de alguna manera antes de que termine la primera temporada. Y son como caos que para mí quedan sueltos. Muy bueno. Esto, nada, no quiere decir que no se pueda disfrutar de otras cosas de la serie, que también las quiero mencionar, ¿no? Como que es súper entretenida, pasan un montón de cosas y tocan un montón de temas interesantes. Y nada, si te dejas llevar y esquivas todos esos temas de los diálogos y eso, te puedes recontraenganchar. Y eso que decíamos al principio, ¿no? De que querés saber cómo sigue, ¿no? De que querés saber cómo sigue la historia. Y también se nota que hay mucha plata puesta ahí, que hay una producción espectacular. En ese sentido, está bien hecha, se aprecia un montón visualmente. Sí. Y, bueno, hay una cuestión ahí que yo no termino de decidir si está bueno o no tanto, de cómo se meten con el tema de la religión. Bueno, hay un... O sea, es como que por un lado, digo, banco, que se metan con temas así polémicos y con sectores bastante poderosos, así como la corrupción y la iglesia y tipo la mezcolanza con la política y todo eso que se puede poner muy turbio, pero bueno, también trajo muchas repercusiones y polémicas, ¿no? Porque le dan con un caño. O sea, por un lado... Sí, sí, se re burlan. O sea, yo creo que pasan dos cosas que son bastante heavys y es que, por un lado, a los pastores los hacen quedar como garcas mal. Sí, recontra. Y a los cielos, seguidores comunes boludes bárbaros. Sí, 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 tal cual. Y de cómo gana eso en, por ejemplo, en este caso, en la presidencia o en el mando del país. Yo creo que, a ver, esta serie muestra cosas que quizás no vamos a meter a todos en la misma bolsa, olvídate, gente que nos está escuchando. Creo como que... Se atajaba. Es que sí, obviamente, te tenés que atajar en estas cuestiones porque es un tema muy serio. Muy serio y que lamentablemente en todo el mundo se ve como la religión entra en la política, aunque no se quiera, obviamente que no se quiere que entre en la política, pero pasa. Acá lo que se ve es cómo la religión puede cambiar el pensamiento de muchas personas, cómo puede ganar el poder del país para llevarlo. En una línea, bueno, porque se veía mucho esto en la serie, bueno, si metemos a este en la parte de seguridad, este en la parte de salud, este en la parte de esto, es como podemos llegar a formar algo copado o algo bueno para nuestro beneficio. Eso lamentablemente pasa. Quizás lo llevaron al extremo, obviamente, los barcas que son los de la iglesia y eso, pero mostrar eso creo que está muy bueno. Mostraron algo de lo que nadie habla. Claro, y de lo que todo el mundo sabe también. Sí, claramente. Que sensibilizaron algo que lo sabemos, pero que no es común sacarlo a la luz. No es una agenda del día. Exactamente. O que muy pocos luchan por eso. A mí me pasó con esta serie que hay un tema que quedó súper inconcluso y que es súper delicado, que tiene que ver con... El pastor era un violador. Un pedófilo. Un pedófilo. Un pedófilo. Y ese tema quedó recontra, inconcluso. Está bien, hay una segunda temporada, qué sé yo. Pero realmente se le dio la importancia que tiene que tener ese tema, ¿sí? No sé, yo sentí como que fue como muy por encima, no sé si es que es una visión mía o es que fue así. Sí, creo que lo pusieron como primer plano el tema principal, las elecciones, y en segundo plano pusieron el tema ese de que el pastor era un pedófilo. O sea, y creo que... No sé si ni siquiera en segundo, porque se empieza a tratar recién a partir de los últimos capítulos. De los últimos capítulos que te das cuenta, claro. Claro, y que de hecho ni siquiera es que... O sea, es como... Hay como toda una intriga y un suspenso de saber a quién se están refiriendo cuando hablan de esa persona y que tiene su lado malo y su lado monstruoso. No sé, me pareció eso. A mí no sé qué opinás vos, Toni. Sí, tal cual. A mí me parece que se develó más hacia el final como una cuestión como para tener ese efecto de, no sé, como ese plot twist, de a que sea una información que te enterase a lo último, que te sorprenda, pero sí podría realmente eso, le podrían haber dado una importancia un poco mayor, teniendo en cuenta que es un tema tan delicado, como decís, y tan grave. Y entiendo esto de que ojalá que lo continúen tratando con responsabilidad en la segunda temporada, pero me hubiera parecido más responsable que se tomen un momento para desarrollarlo mejor en la primera y cerrarlo un poquito más ahí, porque también depende de nada. Es como en la primera temporada vos me tenés que mostrar el producto y a ver si a mí me cierra para ver la segunda temporada. Es como, se confían en que la vamos a ver sí o sí, la segunda. Es como, pará, armálo un poquito mejor. Claro. Además, no le dan mucha bola a eso, la tiran así, medio por arriba, pero después se toman el tiempo de desarrollar una línea sobrenatural con el pie este testado. Sí. Muy, muy escarga. Ah, sí, 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 sí. Muy raro, mal, mal. Eso es muy raro. Eso fue raro en la serie. Eso sí que no... A mí me dio pensar, o sea, tantos géneros querías abarcar, tantos temas querías tratar, no te alcanzaba que tuviste que meter algo sobrenatural, eso me pareció que estuvo de más también. Aparte el nombre que le pusieron, pescado, la verdad que no me, no sé, no me genera una cosa milagrosa de... Pero bueno. ¿Tú me sirvió para hacer el simbolito fácilmente en las ventanas? Claro. Es verdad. Bueno, mira, Toni, te leo un mensajito antes de ir cerrando. Dice Franco de este lado. Chicas, yo no la pude terminar de ver a la serie. Vi cuatro capítulos y las actuaciones me resultaron inremables. Chino Darín actúa porque está bueno o porque es el hijo de Darín, si no, no se entiende. A Peretti lo banco en todas las cosas que hace, pero no le terminé de creer el personaje. Mercedes Morán, otra gran actriz, pero cuando hace que Dios la posee y habla a través de ella, casi salgo del capítulo. Peter Lanzani solo actuaba la cara de buen pibe y puedo seguir así. Y después, la escritora del guión y el director parecen como lejos de la realidad que quieren mostrar. Creo que hubiese resultado mejor si contrataban actores desconocidos, como hicieron como Cupas. Tal vez contratar un actor que fuese evangelista o una fiscal que fuese abogada realmente. Dice Franco de este lado. Puede ser. A ver, yo comparto esto de que no, que hay muchas ocasiones que las actuaciones en general no me parece que estén bien. Pero lo que yo agregaría es que no creo que la responsabilidad hace tanto a los anteriores y a las actrices que los vimos desarrollarse perfectamente en otras sesiones. Sino que para mí estuvo mal el tema del guión y la búsqueda de la dirección. Como que les hubieran pedido que hagan todo con un tinte más telenovelesco de lo que ameritaba. Claro, no entiendo. Esto para mí es un pedido de dirección y ahí está el error. Sí. Pero bueno, no sé, es complicado, la verdad. Bueno, sí, en Chino Darín realmente no lo he visto actuar muy bien en otros lados, pero eso es todo el resto de... No te lo permito. Pero en Chino Darín somos ciegas, sordas y mudas. O sea, nadie dice nada. Nadie dice nada, exactamente. Bueno, ciegas no, si no, no podríamos verlo. Ya no nos queda nada de programa, pero la verdad que estuvo muy bueno y en la semana seguramente va a resurgir alguna que otra serie o alguna que otra película para poder encontrarnos dentro de 15 días. ¿Te parece? Dale, me encanta, chicas. Toni, antes de que te vaya la de siempre, ¿cuántas tonistas le pones? Uy, ¿de 5? Sí. Uy, le voy a poner 2 y media, ¿sabes? ¡Qué mal! Fue peor, Raúl. Listo, gente, no la miren. Gracias, Toni. Si le pongo a todas 5, no me van a creer más. No, de verdad, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, Toni. A ustedes, chicas, hasta ahora. Adiós. 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 Adiós.